Me persigue mi pasado Me torturan los recuerdos Con muchas las pesadillas Fueron bastante los muertos Fueron muchos torturados Y se trozos con mirada Muchas miradas profetas Mientras lo decapitaba Muchos gritos de dolor Al igual que de plegaria Fueron hombres y mujeres A lo que el jefe mandara Yo recuerdo que de chico Siempre andaba yo descalzo Vendía chicles en la esquina Y trabajaba en el campo Hubo días que ni comía Prefería andar bien drogado Para así no tener hambre Porque no tenía un centavo Mi padre siempre borracho Volcaba mucho a mi madre Mi hermanita fue abusando Maté yo a ese cobarde Así empieza mi carrera Tiene escasos nueve años Lo piqué con un cuchillo Y le pegué con un marro Me ofrecieron dos mil pesos Por matar a un muchacho Llevaba más de seis días Que no comía yo ni un taco Me dieron una pistola Y afuera de su trabajo Me esperé bajo de un árbol Y le pegué tres balazos Fui subiendo paso a paso Me hice experto en las armas Me acostumbré yo a ver sangre Sin miedo a lo que pasará Ahora todo es diferente Soy muy grande en el cartel Hoy manejo yo las cuentas Y ha crecido mi poder Pero siempre me persigue Mi pasado tan oscuro Me atacan muchos demonios E ignorarlos en un duro Pero si ha sido mi vida Así lo que hizo el destino Ahora tengo mi familia La cual mucho siempre cuido Al cartel yo pertenezco Y seguiré hasta la muerte Es un pacto que yo hice De siempre cuidar al jefe Me persigue mi pasado Me persiguen los recuerdos Me persiguen muchas cosas De los actos que yo he hecho Me persiguen mi pasado Me persiguen los recuerdos Son muchas las pesadillas Fueron bastante los muertos Tengo la muerte de los muertos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.